Dicen que los estudiantes nos quejamos por nada, pero hoy les vamos a comprobar que esto no es así. Hoy les traemos el top 5 de las cosas más absurdas que suceden en la Universidad Pedagógica Nacional por falta de recursos para la educación. Los edutópicos. Este es el informe que prepararon compañeros de la Universidad Pedagógica, otros edutópicos que están luchando por la educación superior. Vamos a verlo. Muy buenos días, bienvenidos a este, su programa matutín. Hoy, su corresponsal, Casimiro Tuceno, junto con mi compañera, Anita, la huerfa Anita, vamos a darles el top 5 de los problemas de desfinanciación en la Universidad Pedagógica. Pero antes de esto, quisiera comentar una noticia que está impactando mucho en la sociedad colombiana y son los problemas de bulimia tan increíbles que tenemos dentro de las instituciones educativas. Yo no sé si últimamente vieron algunos profesores o rectores anoréxicos que ustedes tengan algún problema de bulimia o es que el suelo no les alcanza para comer o simplemente están aguantando hambre porque sí. Les dejo eso así al aire para que lo piensen. A continuación, vamos con el top. Top número 1. Lloe más adentro que afuera. Bueno, los invitamos al plan vacacional UPN, donde van a poder disfrutar de la naturaleza más exuberante, cascadas, lluvias repentinas, precipitaciones. Pues sí, porque es que esta universidad está que se cae a pedazos, llueve más adentro que afuera. Los sinagros parecen geyser, mejor dicho, botan agua de la presión tan informada que tienen. Tenemos también acantilados y riscos gigantescos. Mejor dicho, esta universidad es una experiencia extrema para los que les gusta la naturaleza. Top número 2. Las clases parecen saulas, ya que los salones son gordos. 3. Nos hacemos compañía con nuestros almuerzos. Restaurante, lugar que transita a más de mil estudiantes diario, entre desayuno, almuerzo y comida. La infraestructura relacionada con el techo. Sus tejas, cada vez más abiertas, permite el paso de criaturas voladoras, como lo son palomas. Usualmente almuerzan al lado de las personas que se sientan aquí. Además de eso, en días de lluvia, el agua se entra por cada canal que encuentran. Tanto así que llegan a haber cataratas al interior. 4. Desnutrición. 5. No hay papel. Sí, como les veníamos contando, esto es una aventura ambiental, extrema, en la naturaleza más, más, más inhóspita. Es más, es más. Aquí, ¿qué papel higiénico ni qué fue madres? Ahí hay plantas, hay hojas, y un montón de desechos naturales que sirven para el uso cotidiano. Si tiene un moco, no importa, coja una ramita y saques el moco. Pero, ¿cómo carajos en el siglo XXI nos empezamos a una escasez sin precedentes de papel higiénico? ¿Será que nos estamos volviendo arcaicos o estamos involucionando? ¿O simplemente ese símbolo del papel higiénico como obra majestuosa de la civilización es falsa? Bueno, estas fueron las 5 noticias, el top 5 de los problemas de desfinanciamiento y la educación pública. Sin embargo, como acá somos muy incluyentes, nos llegó otro top 5 también de la universidad pedagógica y vamos a ver qué nos han dicho allí. Puesto número 5. Es absurdo que los profesores pidan fiado en las chazas a final de mes porque no les han pagado. Puesto número 4. Que los docentes tengan que poner de su bolsillo para ejecutar procesos sociales que debería financiar la universidad. Puesto número 3. Que los estudiantes tengan que ir a ver clases en Avenida Chile porque no hay salones. Quizás puedan comprar algo. Top número 2. Que el estudiante que estudia pedagogía sepa que estudia para ser pobre. En este país los profesores no ganan mucho. Y el top número 1 y mi favorito. Que la universidad pedagógica no sea tenida en cuenta para tomar las decisiones respecto a temas educativos en el país. Es la universidad pedagógica. ¿A quién más esperan consultar? Y este fue nuestro top 5 de las cosas más absurdas que pasan en la universidad pedagógica nacional por falta de recursos para la educación. Pronto esperen más videos. Y si tienen otras cosas absurdas que pasen en la pedagógica o en otras universidades, por favor déjenlo en los comentarios y próximamente estaremos realizando más videos sobre el tema. Compártanlos para que todos sepan que los estudiantes estamos peleando por cosas que son justas. Somos los edutópicos. Luchando por la educación superior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!